Se llevó a cabo el Benvena Veneño en el Parque Ecológico Las Iguanas del Barrio Parnaso, evento cultural organizado por la Corporación Cultural Salsa al Barrio, dirigida por el maestro Henry Noriega. Al evento asistieron, como es tradicional para la fecha, barranqueños residentes en el sector de otras comunas e incluso visitantes de la ciudad que aman el género salsa y respondieron al llamado a gozar del tradicional encuentro. Durante el desarrollo del mismo se presentó la Orquesta Salsa al Barrio y hubo preparación de platos típicos de la ciudad para el desenhuellabe navideño. Además hubo concursos de la mejor pinta salsera y al ritmo del guaguancó los asistentes bailaron durante más de 10 horas, espacio propicio para el encuentro en esta época del año.